Sé que soy hablador. Puedo hablar con todo el mundo sobre todo. Bueno, casi todo. Mi madre dice que hablo por los codos. Pero he tenido este problema. No podía hablar de ello porque pienso que nadie que conozco lo entendería. Parece que el problema se estaba haciendo cada vez mayor en mi cabeza. Por lo que pensé que igual podría hablar con Anar. Había oído que podías hablar con ellos sobre cualquier cosa. Mi compañero Abel dijo que su primo llamó para hablar sobre el bullying. Cree que hablar con ellos realmente le ayudó. Además, es totalmente gratis. Pero yo no podía hablar directamente con el primo de mi amigo. Así que, ¿cómo me podía enterar? Quiero decir, ¿con quién estaría hablando? ¿Qué pasaría? ¿Alguien más sabría de lo que hemos hablado? No es asunto de nadie. Y de momento no se lo quiero contar a mi madre. Así que entré en la web de Anar otra vez. Y encontré muchísima información. Vi que puedes escribirles o llamarles. Escribiéndoles te responden igual que en el teléfono, solo que tecleas en vez de hablar. En cualquier caso, yo decido de qué hablamos y qué va a pasar después. No se lo van a contar a nadie. Puedo decirles mucho o poco lo que yo decida. Incluso puedo inventarme otro nombre si quiero. Pensé en escribirles. Pero para mí es más fácil hablar de mis asuntos. Así que decidí llamar. Miré a qué hora podía llamar y ponía que a cualquier hora. Así que me animé. Después de marcar el número, estaba fatal. Pensaba colgar antes de que contestaran. Pero ya había llegado hasta aquí, así que... ¿Qué tenía que perder? Al otro lado, una voz contestó. Teléfono Anar, buenas tardes. ¿En qué te podemos ayudar? Expliqué que tenía un problema. Y me dijeron que me pasarían a un psicólogo. Solo que tenía que esperar un segundo. Así que esperé y empecé a pensar... ¿Qué estoy haciendo? Al momento, una mujer, una psicóloga, cogió el teléfono. Al principio no me salían las palabras. Algo que no es habitual en mí. Pero ella me dijo, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Tengo un problema, dije. Y creo que nadie puede entenderlo. ¿Te gustaría hablarlo con alguien? Me dijo. Sí, contesté, pero no quiero que mi madre se entere. Ella explicó que la llamada sería confidencial. Solo si la vida de alguien estuviera en peligro, eso podría cambiar. Me pareció razonable. Así que empecé a hablar. Estuvo genial. Me dejó contarlo todo. Me hizo sentir bien inmediatamente. Y después le pregunté. ¿Qué piensas que debería hacer? Me preguntó que qué ideas tenía yo. Y empezamos a hablar otra vez. Juntos descubrimos que tenía varias opciones. Que podían tener diferentes resultados. Pude ver que había cosas que podía hacer para cambiar mi situación. Fue increíble. Solo con eso, de repente, sentí que tenía un plan. No me sentí idiota. No he tenido que contárselo a todo el mundo. La llamada nunca aparecerá en la factura de teléfono. Sentí que tenía el control de la situación y que de verdad podía confiar en ellos. Escucharon y me ayudaron a decidir qué es lo que quería hacer. Me sentí genial. Me sentí genial. November 2,30 no me sentí no me sentí que así Gracias por ver el video.